¿La Asamblea Constituyente no va? Según el presidente del Consejo de Ministros, la política del gobierno ha sido esa desde un inicio. No hemos promovido, ni promovemos, ni vamos a promover la Asamblea Constituyente. Estas palabras, sin embargo, no coinciden con las afirmaciones del mismo presidente Castillo, quien en su última entrevista al periodista Fernando del Rincón afirmó que es importante consultarle al pueblo. En instantes, en el que era cuestionado por querer darle una salida al mar a Bolivia a través de nuestro litoral. Pero además del mismo presidente, varios ministros y no pocos congresistas oficialistas han hablado abiertamente de su atracción por una posible Asamblea para cambiar la Constitución de 1993. De hecho, Perú Libre seguiría recolectando firmas a pesar de que el Congreso promulgó una ley para impedir que un referéndum pueda ser promovido directamente entre la ciudadanía y el poder ejecutivo, sin pasar por el legislativo. Con todo, sus palabras no caen nada mal. Esto a solo seis días del voto de confianza en el Parlamento. Hay que considerar que existen condiciones en las cuales el primer ministro enfrenta diversos escándalos, crisis y hallazgos sobre más vínculos del actual presidente de la República con potenciales eventos de corrupción alrededor de licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalmente, y para sostener la cultura de ambigüedad en la actual gestión, Torres matizó la declaración dejando entrever que el Ejecutivo no podría impedirlo si el pueblo lo pide. Ese es un derecho de los ciudadanos, así como es un derecho oponerse a la Asamblea Constituyente, manifestó. Si deseas conocer más información, visita Vigilante.pe y síguenos en nuestras redes sociales.